¡Vuela! ¡Qué onda! ¡Qué onda! Bienvenidos a este nuevo reto. ¿Qué? ¿Estás retándome? Encuentra el personaje navideño del increíble mundo de Combat 2. ¡Oh my god! Esto va a ser épico, papus. Te pondremos la imagen repetida de algún personaje de esta fabulosa serie animada, y tendrás que encontrar entre ellos al navideño. ¡No creo! Si eres extremadamente pro, y logras adivinar cada uno en menos de 10 segundos, y dejas tu comentario, participarás para ganar un saludo en el próximo video. Pero eso no es todo, ya que ahora arrancaremos con el tercer concurso del canal, y con un premio todavía más genial. Se trata de un iPad 2021 de 12 pulgadas, junto con un Apple Pencil, y 14 tarjetas de Google Play. ¡No marches! ¡Esto es milagroso! ¡No pasan bien las rosas de Guadalupe! Si quieres participar y ser uno de los 15 ganadores, espérate hasta el final de este video, ya que las instrucciones a seguir, estarán al llegar ahí. ¡Mucho ojo! ¡Que no se vale adelantar! ¡Puta que se la cago! Sin nada más que agregar, ¡Comenzamos! ¡Y suerte cracks! Es el personaje principal y protagonista de esta serie, un gato azulado, con un suéter marrón y pantalones grises, de 12 años de edad, con mucha imaginación para vivir aventuras junto a su hermano adoptivo Darwin. Originalmente, se tenía diseñado a Gumball como un perro azul, incluso un gato negro. Gumball está basado en su creador Ben Bokelet, de niño. Él es sorprendentemente inteligente, aunque un mal estudiante. Es una persona positiva y optimista, pero en ocasiones puede llegar a ser muy sarcástico. Gumball se encuentra enamorado del personaje Penny y lo mantiene en secreto por un tiempo hasta la temporada 3 de la serie, donde formalizan su relación. ¡Ay, el amor! Gumball tiene una rara habilidad de contorsionismo. Puede mover cualquier parte de su cuerpo y órganos. ¡Qué habilidad, señor! Sin embargo, no puede volver a acomodarlo sin ayuda, como se ve en el episodio El Virus. ¡Estoy bien menso, menso estoy! Y como todo adolescente, le encanta jugar con los videojuegos, en especial con Darwin, pues adora hacerlo perder. ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! Y antes de que continuemos... ¡Otra vez tú acá! Quisiera decirles que más del 70% de las personas que ven mis videos, no está suscrita al canal. ¡Ah! ¡Me amenazas! Así que me ayudarías muchísimo si me apoyas suscribiéndote al canal y activando la campanita. ¡Bien! ¡Ya me convenciste! ¡Bien! ¡Es la figura paterna de la familia Weterson! Es la figura paterna de la familia Weterson, pero no posee ninguna responsabilidad o sentido común. Tiene la apariencia de un conejo rosado Con un traje marrón y una corbata como la de un oficinista Aunque en realidad, Richard no trabaja Pues si llegara a conseguir un trabajo, el universo se destruiría Según su historia, de niño fue abandonado por su padre Y creado solo por su madre Durante esa temporada, sus compañeros se burlaban de él Porque se creía un superhéroe llamado el Caballero Algodón Mientras que en su juventud tuvo un cambio drástico Vestía como un verdadero rockero Incluso, si somos observadores Su firma está escrita de la misma manera de las letras del logo de Metallica Es un dato muy importante, yo la verdad es que necesitaba saberlo Ahora puedo dormir tranquilo Tiene una obsesión con la comida, especialmente cuando se trata de salchichas Por ello, obtiene como resultado su sobrepeso En la mayoría de los episodios de esta serie animada Observamos a Richard sentado en el sofá, durmiendo o comiendo algo Incluso, en calzoncillos Debido a que posee un alto nivel de flojera para vestirse O porque destroza sus pantalones Richard es uno de los personajes de esta serie con menos cambios físicos para sus temporadas Personaje secundario que trabaja en casi todas las tiendas de la ciudad de Elmore Vaya, eso explica muchas cosas En las cuales, suele comprar Gumball y por lo general está de cajero Pues si wey, no mames Tiene un aspecto muy peculiar, pues está hecho completamente de piedra Con una cabeza mucho más grande a comparación de su delgado cuerpo Extrañamente, tiene un cierto parecido al personaje Snitchell de la serie Chowder ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Larry es un hombre alegre y muy tranquilo Pero Gumball y Darwin siempre le sacan de sus casillas No hay nadie más a quien puedas molestar En ocasiones, suele irritarse por la gente Pero también puede entrar en pánico muy fácilmente Como ya sabemos, se trata de una persona bastante ocupada Atendiendo a la gente en distintos departamentales Su primer empleo fue en videoláser Pero fue despedido por culpa de Gumball Simios imbéciles Antes, era el más flojo de todo Elmore Teniendo una apariencia muy diferente Transformándose en un enorme bloque Que conectaba la cabeza a su torso Dejándolo sin cuerpo Pero tal parece Que ese título se lo cedió a Richard Padre de Gumball Se trata de una chica alegre a la cual le gusta ser porrista En Elmore Además de ser la novia de Gumball El amor, el amor No deja de ser Penny Durante la primera temporada de esta serie tan popular Parecía un mani antropomórfico Con un par de antenas bronceadas que le salían de la cabeza Pobre cosita fea Y que finalmente se cambió en la temporada 2 Donde se descubrió que solo se trataba de un caparazón Que escondía a una hada que brilla Flota Y cambia de forma transformándose en ciertas criaturas Dependiendo de sus emociones Estoy feliz y enojado Hasta ahora Se conocen solo 11 formas Aunque es posible que haya más Siendo así La única en toda su familia que ha salido de su caparazón Estas criaturas Fueron vistas como demonios en muchas culturas Tal parece Que este personaje secundario Cuenta con la mayor cantidad de apariciones importantes Dentro de la serie Sí, que me aman Penny Es alérgica a los arándanos azules Y tiene como mascota A una tarántula llamada al señor a brazos La cual odia a Gumbad Ay, ya no me he ido Es el consejero de la escuela secundaria Elmur Junior Su trabajo es ayudar a los estudiantes Con sus problemas psicológicos Y familiares Pero, irónicamente Él es quien actúa como el que más necesita ayuda Eso tuvo que doler A menudo Cuando sus métodos de enseñanza no funcionan Saca su arma secreta La serpiente del silencio ¿Qué mamada? El señor pequeño Es una criatura alta Esponjosa y muy delgada Lleva una camisa con dibujos de arcoiris Pantalones Y sandalias azules con amarillo Por lo general Habla en un tono de calma y tranquilidad Pero a veces Cuando está muy enojado Suena como un sargento El macho Tiene la forma de una nube hinchada Especialmente en sus antebrazos Cabeza y pierna Se caracteriza por su personalidad Que es una referencia a la subcultura hippie Pues escucha cantos místicos Y cantos de las ballenas en su tiempo libre Cielos ¡Qué macizo! En muchas ocasiones Gumball y Darwin Se han metido en problemas Debido a los malos consejos del señor pequeño Y su verdadera adoración Es una camioneta de aspecto setentero Llamada Janet Es bellísimo Y ahora continuando con el concurso del principio Lo que tendrás que hacer Estoy un poco nervioso Porque sabemos que a lo mejor No muchos notaron que había una frase oculta Y desordenada durante el video ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay! Debo haber parecido un idiota Así que ahora tendrás que encontrar la frase Ordenarla Comentarla Estar suscrito al canal Dejar tu like Activar la campanita E ir a comentar la frase secreta Mucho ojo De la forma correcta En el último video del canal Crazy Cream Y el cual hace que este concurso sea posible ¡Activar Turbo! Y el link lo tendrás en la descripción Ahora sí Pasamos con los ganadores del anterior concurso Los ganadores fueron Muchísimas gracias a todos por participar Y espero que les haya encantado su regalo Y para los que no ganaron No pierdan las esperanzas Que más concursos están en camino De verdad esperamos que les haya gustado este video ¡Claro que sí! Nosotros somos Gegatuns Y esperamos verte en el próximo video Un saludazo Y un fuerte abrazo ¡Chao!